La moralla con su piel, el sable del coronel Cierra la moralla con su piel, el silla paloma de la red Abre la moralla con su piel, el rostro y el cien piel Cierra la moralla con su piel Al corazón de un mujer amigo, abre la moralla con su piel Cierra la moralla con su piel, el silla paloma de la red Abre la moralla con su piel, el silla paloma de la red Cierra la moralla con su piel, el silla paloma de la red Abre la moralla con su piel, el silla paloma de la red Abre la moralla con su piel, el silla paloma de la red Abre la moralla con su piel, el silla paloma de la red ¡Gracias! 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 ¡Gracias!